Bien muchachos, entonces, para iniciar, voy a compartir mi pantalla. Listo. Creo que en este momento están viendo ustedes mi pantalla. Y para ello, pues, entonces, voy a comenzar a, pues, quiero mostrarles acá una cuestión que es la, en cuanto al ingreso. Entonces, por ejemplo, los que están acá en el grupo de décimo once, quiero mostrarles que aquí aparece en la, en la plataforma la última vez que ingresaron. Entonces, aquí me doy cuenta si realmente han vuelto a entrar o no han vuelto a entrar. Por ejemplo, Paul, este muchacho, Argoti, once de marzo, ya hace casi dos meses que no entra. Este sí es que peor, doce, no volvió. Paul Andrea Guayacán, entró esta semana. María Camila Pedraza, no, y estos muchachos hace más o menos un mes no entran. Karen Cavies, entró hace como 20 días. Harrison entró hace unos 15 días. Juan José entró ayer. Sergio Banegas no entra hace como 15 días. Sebastián entró a Antier. Jason Suárez no entra más de como un mes. Casi dos meses. Flor entró hace la semana pasada. Y estos estudiantes Jennifer y Santiago Herrera no entran hace casi dos meses. Fíjese que aquí va saliendo el reporte de cada uno de ustedes. Esto en cuanto a décimo. Vamos a mirar acá estudiantes de noveno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Tamara. No entra hace más de casi dos meses, mes y medio por lo menos. María Sofía Castro entró a Antier. Laura Caballeno entró la semana pasada. Viviana hace como casi dos meses no entra. Angie Pérez Gómez también. Manuel Einbachi que está por aquí. Entró el 5 de abril hace como 15 días. Bierman hace casi un mes que no entra. Juan David Díaz Vega, mes y medio. Lo mismo que Geraldino Kendo. Juan Camilo Torres Ávila hace una semana. Paolo entró hoy. Debe estar por ahí conectado. Lisandro hace una semana no entra. Marjorie entró ayer. Erismar entró hace una semana. Y Lorena, ni se diga, hace como tres meses no entra por ahí. Entonces, fíjese, quería mostrarles eso iniciando. Pues yo aquí más o menos tengo, la plataforma me da esa información de cómo, de si han vuelto a ingresar o no han vuelto a ingresar. Los motivos pues no los conozco. Puede que sea porque no tengan conectividad en este momento, los recursos, o puede que lo tengan pero no han querido entrar, porque también se han dado los casos. ¿Listo? Entonces lo dejo para que pronto si hablan con algunos de sus compañeros les comenten que, pues aquí sale la información de cuánto fue la última vez que entraron o no entraron. ¿Listo? Bien. Entonces, como les venía diciendo, vamos a entrar aquí al curso de IT, de cualquiera de ustedes. ¿Listo? Y entonces les hablaba de que el capítulo 5 lo voy a dejar para trabajarlo presencialmente, porque pues esto se trata de cómo instalar un sistema operativo y pues pues entrar a un sistema operativo a nivel virtual, pues es muy complicado. Eso hay que hacerlo por el nivel presencial. Entonces, por eso lo voy a dejar para realizarlo cuando volvamos. Por eso tomé la decisión de pasarme el capítulo 6, en el cual ustedes, en la semana pasada, yo dejé unas actividades, les envié video por diferentes partes, les he enviado a los que son del FreisNaman, les he enviado por el CPAP, no sé si les habrá llegado el mensaje a los celulares que están reportados ahí, no sé si son suyos o de sus padres, pero pues son los números que registra el sistema. Les he enviado por ahí los videos de las clases grabadas, les he enviado las actividades, ayer en la tarde les envié las actividades a realizar con el video de la explicación del tema, listo, de la semana pasada trabajé la sección 6.11 y la 6.12 y allí está descrita las actividades que se dejaron para ese entonces. Y para esta sección se crea trabajo la 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, listo, que son las que me voy a concentrar yo en esta asesoría. Entonces aquí hablábamos de algunos elementos que son la administración de los equipos, el visor de eventos, los servicios del sistema, la configuración del sistema, cómo mirar el monitor de rendimiento y diagnóstico de Windows, las herramientas de programación y una práctica de laboratorio que ahorita vamos a hablar de ella. Ya en la sección 1.4 se hablaba de cómo hacer el mantenimiento en disco duro, listo, cómo encontrar la información del sistema de manera más general y una siguiente práctica de laboratorio. En la sección 1.5 vamos a mirar cuáles son las líneas de comando, acuérdense que habíamos hablado que los computadores tienen una GUI, que es interfaz gráfica de usuario, y también tienen una CLI, que es interfaz de línea de comandos. Entonces aquí nos explican cuáles son esos comandos que Windows utiliza para esa interfaz y hacer configuraciones o cambios dentro del sistema operativo. Entonces aquí vamos a encontrar algunos videos que nos explican un poco mejor ese y una práctica de laboratorio, que también hablaremos en su momento de ella. ¿Listo? Bien. Entonces para iniciar, quería contarles que para esta clase, así como les envié por el correo ayer, yo creo que ya vieron haber visto el video y eso, o si no lo han visto, pues los invito para que vayan el correo personal y el correo dentro de la plataforma de Cisco, que ahí tienen el link. Entonces vamos a mirar algunos elementos importantes rápidamente que ya están explicados en otra clase. Aquí no me voy a detener mucho, porque pues eso ya está explicado en el video que les envié el día de ayer. Entonces aquí nos hablan del administrador de equipos, que es un elemento muy importante dentro del sistema operativo Windows que nos permite a nosotros visualizar varias cosas. ¿Cómo nosotros encontramos eso rápidamente? Pues si nosotros entramos a la carpeta amarillita del explorador de Windows y aquí encontramos en este equipo, o el equipo, o mi PC, como se llame en el computador de cada uno, van a hacer clic derecho, administrar, y ahí se va a abrir esta ventana de administración de equipos que deben estar viendo ustedes en este momento. Aquí vamos a encontrar la mayoría de las herramientas de las que nos habla esta sección de este capítulo. Listo. Acá, una siguiente nos tiene en el visor de eventos. El visor de eventos, como el nombre le dice, registra el historial de eventos del sistema. Entonces aquí vamos a encontrarlo, visor de eventos, y aquí vamos a tener una serie de elementos donde dice la introducción, resumen administrativo, resumen de registro, entre otros elementos que vamos a encontrar acá. Entonces aquí nos dice, resumen de registro, que ha sido ejecutado durante determinada cantidad de tiempo en nuestro computador. Aquí podemos encontrar un historial no solo de las páginas que hemos visitado, sino de todas las aplicaciones que hemos estado utilizando alrededor de un día, dos días, o de varios tiempos atrás. ¿Qué son los servicios? Los servicios los vamos, nos permiten administrar en la computadora aplicaciones que ejecutan en segundo plano para alcanzar un objetivo específico. ¿Listo? Y hay de varios órdenes, automático, automático, con retraso, manual, deshabilitado, o detenido. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Entonces, hay varias opciones. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí ms-config, abrimos esa aplicación, y aquí vamos a encontrar la ficha servicios. ¿Listo? Acá en servicios aparecen uno, dos, tres, cuatro columnas. Esas cuatro columnas, la primera, el nombre del servicio, quién es el fabricante o el que lo provee, en qué estado está, si está en ejecución o se encuentra detenido. Y acá hay una ficha que no tiene información que dice fecha de deshabilitación. ¿Listo? Entonces, acá en esta parte vamos a encontrar qué cantidad de servicios están funcionando o están detenidos en este momento en el computador. Para eso es muy importante esa ficha, porque ahorita la vamos a trabajar. Es el inicio normal, cómo quiero que arranque el computador, los servicios de los que acabamos de hablar, los programas que se están ejecutando al comienzo cada vez que encendemos el computador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este computador donde yo estoy trabajando aparecen varias aplicaciones que se ejecutan desde el comienzo. Y ustedes las pueden seleccionar, por ejemplo, Windows Security Notification, yo lo puedo deshabilitar, pero como es el antivirus, pues no lo va a deshabilitar porque si no, quedó desprotegido. ¿Listo? Por ejemplo, aplicaciones que nosotros no utilicemos con frecuencia, podemos entrar acá y deshabilitarlas. Eso va a permitir que el computador tenga un mejor rendimiento durante su operación. ¿Y herramientas? Pues aquí tenemos una ficha de herramientas que nos permite a nosotros ver de otra manera algunas, información más detallada de nuestro sistema. Voy a continuar acá. Configuración del sistema. Entonces, tenemos acá lo que les acabo de mostrar. General, arranque, servicios, inicio y herramientas. Se los acabé de mostrar. Monitor de rendimiento. ¿Para qué sirve el monitor de rendimiento? Pues nos muestra de forma gráfica cómo está funcionando nuestra máquina. ¿Listo? ¿Dónde podemos encontrar ese monitor de rendimiento? Dice acá que en herramientas administrativas, monitor de confiabilidad de rendimiento. Vamos a ver si lo encontramos acá. Rendimiento. Míralo acá. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar en el monitor de rendimiento? Entonces, el disco físico, aquí nos está mostrando el porcentaje de cómo se está utilizando, la información del procesador, la tarjeta de red, cómo está funcionando en este momento, cuántos datos se ha procesado y la cantidad de memoria que está consumiendo o la que está disponible en este momento en el computador. ¿Listo? Entonces, el monitor de rendimiento me permite a mí visualizar de diferentes formas cómo está funcionando nuestro equipo. Bien. Continuando con el tema, entonces, aquí vamos a encontrar herramientas de programación. ¿Listo? Entonces, aquí son algunos servicios que nos permitan nosotros ejecutar servicios de acuerdo a las necesidades. Eso lo dejo para que ustedes lo revisen directamente ahí en la plataforma. Bien. aquí llegamos a una primera práctica de laboratorio que es la 6137. ¿Me confirman si la ven en este momento, por favor? Sí, profe. Yo sí la veo. Listo. Entonces, dice práctica de laboratorio, control de administración de recursos del sistema. Esta práctica son tres las que van a realizar para esta semana. Estoy dejando tres laboratorios por semana para no recargarlos tanto porque estos laboratorios son importantes que ustedes los conozcan y tampoco son complicados porque, pues, si tienen el computador es seguir el paso a paso de lo que dice acá. Entonces, dice cómo detener iniciar un servicio en Windows. Entonces, ustedes van a ir a seguir los pasos que dice en esta guía. Listo. Entonces, van a ir a buscar Windows Defender, buscar programas, Defender, seleccionar Windows Defender, etcétera, y seguir el paso a paso así como han venido realizando las anteriores guías o laboratorios que propone el currículo. Entonces, para eso, pues, lo único que deben hacer es seguir este paso a paso. Yo los envié inclusive también para aquellos que no tienen acceso ahorita a la plataforma. Están enviados en el correo electrónico. Yo los descargué y se los envié por el correo electrónico también y por mensaje de texto a aquellos que de pronto no tienen el computador para acceder. Ahí los pueden descargar también desde un celular. Listo. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál pregunta? Responder la pregunta. Enviar. Por eso digo que para quienes no tienen acceso de pronto a un computador lo pueden visualizar y responderlo de pronto en una hoja las preguntas. No necesariamente tiene que mandarme todo el archivo. Listo. Para aquellos que exclusivamente no tienen la opción de un computador en este momento. Bueno, aquí lo dejo para que ustedes lo puedan visualizar. Igual lo tienen a la mano si tienen la la plataforma ahí o el celular porque ya los envía a todos. Luego continuamos en la sección 614 donde dicen cómo hacer mantenimiento a un disco duro. Desfrenamentador de discos que es la herramienta de comprobación de errores. ¿Listo? Esta herramienta es muy importante. No la propuse como tarea para esto pero sí la dejo para que quienes sean curiosos allá en su computador pues la ejecuten y van a ver qué computador va a mejorar su desempeño. ¿Por qué? Porque cada vez que guardamos información en un disco duro la información la aloja en cualquier parte del disco duro. Él no es organizado. Entonces la herramienta de fragmentación es toma todos los datos y los acomoda en una sola parte del disco de esa manera cuando nosotros vamos a buscar algo o el sistema operativo va a ejecutar algún programa lo encuentra de manera más rápida. ¿Listo? Al igual que recupera sectores defectuosos en un disco duro. A veces cuando apagamos mal el equipo o se va la luz o pasa algo hay sectores del disco duro que se van dañando o se van deteriorando. Entonces esta unidad nos permite a nosotros arreglarla. ¿Cómo llegamos allá? Entonces igual vamos a este equipo clic derecho administrar listo aquí dice administración de discos listo y aquí vamos a encontrar cómo está particionado nuestro disco duro por ejemplo aquí voy a hacer en el disco C clic derecho propiedades y vamos a ver las herramientas que nos están mostrando allá listo entonces aquí por ejemplo liberar espacio del disco duro puede ser una herramientas entonces aquí en herramientas mire aquí está comprobar si hay errores entonces hago clic acá y él va a hacer un examen del disco y los va a corregir si es posible a no ser que esté totalmente dañado y optimizar y desfragmentar es acá donde yo les dije ahora es un momento hagan ese ejercicio no como para que me lo envíen a mí sino para que mejoren el rendimiento de su computador optimizar que va a hacer él va a coger la información la va a organizar en una parte del disco no regado por todas partes para que ustedes puedan tener un mejor desempeño en su computador aquí vamos a encontrar por ejemplo hardware la marca del disco por ejemplo este es un disco duro de casi 500 gigas en estado sólido aquí en compartir si yo quiero hacer digamos compartir el contenido del disco duro en red o en alguna otra máquina listo y aquí tenemos algunas otras versiones que nos pueden nos pueden dar otra información posteriormente a eso viene la práctica que esa no la solicité pero la dejo para que ustedes la hagan por el bien de su propio computador que es la información del sistema listo entonces la información del sistema nos permite a nosotros visualizar todo el contenido tanto de hardware y software de nuestro computador ¿cómo accedemos a él? entonces vamos a ejecutar este comando que dice aquí msinfo 32.exe pues aquí le dan enter mira aquí la tenemos en este momento la visualizan ustedes donde dice resumen del sistema entonces aquí rápidamente me muestra nombre del sistema operativo Windows 10 Pro N la versión la descripción del sistema pues no está disponible quién es el fabricante del sistema operativo el nombre que tiene el computador en este momento quién es el fabricante del computador el modelo del computador tipo de sistema operativo si es 32 a 64 procesador Intel Core i3 de esta generación de 2.3 GHz fecha versión y fecha de la BIOS fíjese que en uno de los primeros talleres que ustedes me enviaron antes de Semana Santa ustedes tenían que ubicar cómo estaba la versión de la BIOS por aquí también la podemos ver listo la fecha de la BIOS el fabricante American Megatrends y tenemos la versión la 3.0 y así sucesivamente modela BIOS UEFI y así podemos encontrar de ahí para abajo toda la información necesaria que nosotros queramos describir de un computador memoria física instalada a 1012 GB en caso de este equipo que más podemos encontrar acá el procesador la marca entre otras muchas cosas más si yo quiero ser más detallista voy a recursos recursos de hardware y aquí me dice por ejemplo la memoria aquí me muestra el estado de la memoria en este momento direcciones de memoria quién la está consumiendo qué dispositivo la está utilizando y el estado en el que está entonces si sale ok o sale otra cosa acá es porque hay un defecto componentes entonces aquí los diferentes componentes por ejemplo de red actualizando la información y aquí me está mostrando cómo está funcionando ese dispositivo con muchísimos más detalles de los que podría pensar almacenamiento entonces discos aquí me muestra que estoy utilizando un disco duro estado sólido de 480 GB listo tamaño total utilizado tamaño utilizable de 447 aquí me dice la cantidad de cilindros la cantidad de sectores que tiene el disco y el total de pistas listo aquí mire que está totalmente bien discriminado cómo está compuesto un disco duro cuando necesitemos saber esa información y aquí tenemos el otro gran grupo que es el entorno de software que me dice controladores del sistema variables de entorno entre otros más entonces acá son los la manera como el software se está ejecutando dentro de nuestro computador esa es una herramienta bastante importante y muy útil que nos permite detectar fallos en nuestro equipo viene una segunda práctica laboratorio que es la 6144 que dice administración de archivos en el sistema de windows esta es la segunda práctica que deben enviar en esta semana entonces acá dice equipo recomendado pues un computador que tenga windows personalices el menú de inicio de windows entonces siga los pasos que están acá y al igual que los demás pues tiene alguna que otra pregunta por aquí abajo listo mire que deben entrar a la información del sistema sacar que procesador tiene la versión de la bios que cantidad de memoria tiene etcétera les acabo de mostrar donde se ubica eso ms32info.exe y van a encontrar como responder esta segunda guía y ya para finalizar tenemos la interfaz de líneas de comandos entonces resulta que sucede que tu windows no solo funciona con mouse y interfaz gráfica sino que también tiene una interfaz de línea de comandos que se llega a través del comando cmd que es el símbolo de sistema esta pantalla negra que me permite ejecutar esos comandos que ustedes pueden visualizar en este momento aquí en esta parte entonces aquí les hacen una especificación de que hace cada uno hay una lista con el nombre del comando y a la derecha cual es su función o cual es que tarea hace cada uno de ellos aquí les dejo para que vean ustedes un video que hay dentro de la plataforma comandos más comunes de la CLI de Windows como hacer registro de acceso de un usuario en Windows a punta de comandos y la última práctica de laboratorio que es la 6154 comandos comunes de la CLI entonces van a ingresar al cmd como les acabo de mostrar ahorita ahí y van a ejecutar esta 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 que estos comandos que les están pidiendo acá y van a sacar la función como lo sacan pues están escribiendo la palabra help presione intro ahí van a encontrar el comando cd y al frente dice que es lo que hace listo entonces lo vamos a hacer acá escriba aquí la palabra help y si se dan cuenta miren que aquí sale el listado de todas los comandos que utiliza Windows para diferentes cosas entonces van a ir a la tabla que está en la parte de abajo van a buscar cd por ejemplo aquí dice muestra el nombre del directorio actual o cambia el otro eso es lo que van a escribir acá chdsk vamos a ubicarlo mirenlo aquí está comprueba un disco y muestra un informe de su estado y así sucesivamente con todos los que piden en la tabla la parte posterior pues hay algunas preguntas del proceso que ustedes deben ir realizando y al igual que los demás ir contestando y aquí finalizaríamos el capítulo listo el capítulo bueno el capítulo no la sección 6.1 la próxima clase ya arrancaríamos la próxima semana con virtualización listo ahora si los escucho tienen dudas preguntas es el momento de de escucharlos pero es una pregunta si dime manuela como es que se como hiciste para abrir esa tabla la de la de la de la de la de me devuelvo acá para esta información de esta tabla cierto esta tú le vas a dar en computador en el buscador el comando cmd si es windows 10 listo y ahí la tienes y escribes la palabra ayuda en inglés que es help le das enter y aquí se ve el listado de todos todos los comandos que utiliza windows en la parte de la click de línea de comandos y ahí vas a encontrar a la derecha la definición de cada uno de ellos y aquí vas a escribir lo que dice ahí gracias profe listo manuela juan jose alguna pregunta harrison kevin por aquí kevin nos hace una sugerencia que si es windows 8 7 también puede ingresar con windows r juan jose tienes alguna pregunta es claro hasta el momento claro listo harrison todo claro profe todo claro bueno y kevin bien bien listo entonces fíjense que son prácticas de laboratorio que son muy funcionales y que a ustedes les va a servir para que aprendan a conocer más a fondo cómo funciona el computador listo entonces espero que ustedes entraron apenas cuatro y yo convoqué a todos al noveno a décimo y a los del nuevo horizonte y ninguno del nuevo horizonte se apareció por aquí por lo menos los del frente entre ustedes por favor si me yo envié ayer el día de ayer esto por correo electrónico por la plataforma por el cipaf o sea por mensajes de texto de esos que ustedes dejaron los teléfonos ahí en en el colegio se envió por ahí como mensaje de texto ahí aparece clase it essentials ver video de la clase y luego abajo ver actividades ustedes dan ahí pueden descargarlas inclusive en el mismo celular listo entonces para que me hagan el favor que los que se puedan comunicar ustedes pues avisarles de que hay algunas actividades pendientes ya esta es la segunda semana digamos con actividades cada semana los días lunes o más tardar el martes yo estaré enviando el video correspondiente al tema de la clase y todos los días miércoles voy a hacer una asesoría virtual como la que hemos venido haciendo ya hace unas dos semanas atrás listo entonces para que por favor si pueden comunicarse con algunos de sus compañeros les comuniquen esa información y que se hagan colocando al día porque de todas maneras hay que ir pasando informes al colegio y a Cisco del avance de cada uno de ustedes listo si no hay más preguntas entonces damos por terminada hoy la sesión virtual yo ahorita de todas maneras envío el video lo comparto con todos otra vez para aquellos que de pronto no no pudieron entrar por X o Y motivo pues tengan el acceso posteriormente a él listo hasta el otro miércoles también reunión si todos los miércoles a las 9 y cuarto voy a citar ¿listo? porque a las 8 y media estoy haciendo con CCNA a las 9 y cuarto 9 y media con ustedes y a las 10 de la mañana tengo con los de ciberseguridad bueno chicos entonces les agradezco por su tiempo ya están enterados les recomiendo si pueden informarle a sus demás compañeros los que puedan de las actividades que hay pendientes de Cisco y nos veremos de hoy en 8 días ¿listo? gracias a usted bueno cuídense mucho que estén muy bien hasta luego nos voy a poner una pregunta antes gracias a ustedes gracias a ustedes